Música Hoy, que en el silencio se grabó tu nombre Hoy, que este en otoño detuvo su andar Hoy, que sin tus besos mis días son siglos Hoy, que no te tengo, te recuerdo mal Vuelve, que del pasado nos queda lo bello Vuelve, que esta locura de amar no nos quiere Vuelve, sobre aquel beso callado en tu boca Amor, regresa, para que llorar Vuelve, el sol despierta en cada mañana En la promesa de amarnos por siempre Te necesito amor, te necesito Vuelve, quiero tu piel, tu ternura, tus besos Quiero en el llanto feliz del regreso Abrir las puertas a un eterno amor Vuelve, que del pasado nos queda lo bello Vuelve, que esta locura de amar no nos quiere Vuelve, sobre aquel beso callado en tu boca Amor, regresa, amor, regresa, para que llorar Vuelve, el sol despierta en cada mañana En la promesa de amarnos por siempre Te necesito amor, te necesito Te necesito Vuelve, quiero tu piel, tu ternura, tus besos Quiero en el llanto feliz del regreso Abrir las puertas a un eterno amor ¡Gracias por ver el habito!